La siguiente pregunta la afirmula el diputado don Santiago Abascal Conde del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro, del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. Los Puyol, Puidemont. En realidad, con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el Banco Azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del Gobierno. La presidenta del Gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puidemont. Así que corra y dígale a Puidemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijó, esta es la España que tenemos. Esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene. El PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños, en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez. Gracias, señora Bascal. Señor Presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señora Bascal. Bueno, usted siempre plantea las tres soluciones para España que viene sistemáticamente realizando en sus preguntas. Una es ilegalizar los partidos políticos que apoyan a este Gobierno. La segunda es mi inhabilitación. En eso lo comparte con el Partido Popular, según infiere de su pregunta. O, finalmente, bueno, usted incluso lo ha llegado a decir en algún medio de comunicación internacional, colgarme por los pies. Bueno, afortunadamente, ninguna de las tres es compatible con la democracia. Y eso es lo que tiene la democracia, señora Bascal, que cuentan los votos, no las bravaconadas, que usted pueda proferir desde su escaño. Yo entiendo que tienen ustedes una frustración enorme. Usted se veía como vicepresidente del Gobierno, con mando en plaza en un Gobierno presidido por el señor Feijó. Pero el pasado 23 de julio los españoles y españolas con su voto les mandaron a la oposición. Y, claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señora Bascal, que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo, cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba. O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente, hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la fundación de NAES, a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox, que hasta incluso han dicho, y digo textualmente, que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta la formula a la diputada, doña Teresa Jorday Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Muchas gracias.